...que están teniendo los futuros ministros, en este caso Jorge Larrañaga, futuro ministro del Interior, estuvo en el día de ayer con el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Bueno, a propósito de la tarea de los policías, de los reclamos que vienen teniendo en estos últimos años, y se dio a solicitud del propio gabinete esta reunión, que comenzará a trabajar a partir del 2 de marzo, cuando asuma la cartera. Vamos a ver bien cómo fue esta reunión, se llevó una carpeta con información para estudiar, vamos a ver qué contenía, lo vamos a hablar con Patricia Rodríguez, la Presidenta del Sindicato de Funcionarios de Policías de Montevideo. Patricia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días para ustedes. Hola, ¿qué tal? Gracias. Patricia, ¿cuál es el balance de la reunión con el futuro ministro del Interior? Bueno, fue una reunión bastante extensa, larga, duró más de una hora 40, en la que pudimos hablar de diferentes temas, obviamente que sin poder profundizar en varios, porque es un abanico bastante grande que le presentamos de reivindicaciones o proyectos o trabajo que está el sindicato en este momento, pero por lo menos los puntos más importantes se pudieron plasmar, discutir, y bueno, es una buena señal de algún modo la que da las nuevas autoridades al solicitar la reunión, al venir a la sede sindical, al escuchar a sus trabajadores, y bueno, esperemos que después eso siga, que se pueda realmente dar en construcción y diálogo. Uno de esos temas importantes está inclusive recogido en el documento de la coalición y estuvo muy presente en la campaña, de hecho también inclusive fue quizás hasta alguna diferencia durante la campaña electoral entre las autoridades actuales y lo que terminó siendo después el gobierno electo, que tiene que ver con la presunta legítima defensa justamente de los policías, que ha sido un reclamo de ustedes, Patricia, en general, está en el documento firmado por los 5 partidos que integran la coalición, ¿pudieron aterrizar bien cómo va a estar presente este tema, si lo van a plantear ya directamente la ley de urgente consideración? ¿Qué les dijo el Rañaga? No, no se habló de los artículos o lo que tiene la urgente consideración. Lo que sí, el proyecto de legítima defensa presunta, como bien tú decís, este año nosotros hicimos una presentación propia de lo que es el proyecto para no politizarlo, digamos, para ningún lado y que realmente fuera la voz del trabajador policial. Eso se pudo conversar, obviamente que no profundizar, pero es obvio que en ese sentido estamos de acuerdo, ¿no? Hoy por hoy ha habido casos donde algún policía ha dado muerte a algún delincuente y por eso no ha sido procesado. ¿En qué debería cambiar esta consideración para que ustedes trabajen con mayores garantías? Como está la situación hoy por hoy, ¿es imposible? Porque ese es el argumento de las autoridades actuales, ¿no? De que estaban las garantías iguales estaban dadas. Es verdad, es verdad. Y es verdad también que los últimos casos no han tenido consecuencias mayores los compañeros ante diferentes enfrentamientos que hubo, pero también es verdad que tenemos muchos compañeros procesados por sí haberse enfrentado a un delincuente, haber terminado ultimándolo y de hecho se han hecho algunas marchas y movilizaciones medias representativas, como fue el caso de Toledo, por ejemplo, que el pueblo salió a respaldar a su funcionario policial cuando se enfrenta a dos personas en la noche y terminan estos con una escopeta, el policía los termina repeliendo y termina preso más de tres años. Tenemos muchos casos de esos también. O sea, así como tenemos unos que han salido bien, tenemos muchísimos que también han salido mal. Entonces también lo que sería el proyecto de legítima defensa presunta es un plus a la hora de salvaguardar la parte jurídica del trabajador y no entrar perdiendo, como dicen a veces los propios abogados del sindicato, que lo podrían explicar mucho mejor que yo, la parte jurídica, sino darle una contención sobre todo al trabajador, dar respaldo jurídico, que es lo que pide hace rato para poder trabajar mejor y enfrentar al delincuente con más garantías. Esto no quiere decir, por otro lado, que sea un gatillo fácil ni que quiéramos entorpezar la ley, porque en realidad si el policía se equivoca va a sufrir las mismas consecuencias que lo haría sin esto. Bien, ¿y cuál sería ese respaldo? Porque el director nacional de policía, Mario Lallera, dijo que en realidad hay un actual equilibrio razonable en la policía, que es el que trabajan desde el 85, desde el regreso a la democracia, que lo que habría que revisar son los protocolos. Bueno, esa es su postura, está bien, no vamos a discutirla. La nuestra, la de los trabajadores, si vos te encontrás con cualquier funcionario policial en cualquier lugar de los departamentos, te va a pedir lo mismo, que no se sienten respaldados jurídicamente, que se sienten siempre al límite y que es necesario para un buen funcionamiento después laboral sentirse respaldado. Y si no se siente eso, hay que darlo. Pero en lo concreto, ¿esto qué implicaría? ¿En qué situaciones, por ejemplo, ustedes necesitarían tener otro respaldo jurídico para su accionar? ¿Qué debería cambiar en la figura jurídica? En realidad no es que cambie tanto, porque es como una cuestión de que cuando vos te presentás a un juzgado en una acción penal ante, por ejemplo, haberte enfrentado con un delincuente y haber ultimado al mismo, que se presuma en principio la legítima defensa, que sería un plus a favor del funcionario policial que ejerce su tarea en contra de la delincuencia. Después, obviamente, que se va a comprobar y se va a aprobar si fue acorde o no el procedimiento y todo lo demás, por lo tanto no es que cambie tanto. La idea es que no haya una carga inicial de tener que demostrar esa legítima defensa, sino que se preasuma de alguna manera, porque estaba ya en función de la policía. Exactamente. Hablábamos también del compromiso país, ¿no? Este documento donde todos los partidos de esta coalición han firmado y dicen declarar formalmente la emergencia nacional en seguridad pública a fin de iniciar el combate frontal al delito en todas las modalidades. Agrega, hace falta ejercer plenamente la autoridad atribuida por la Constitución y la ley para la conservación del orden público y la protección de los habitantes de la República. ¿Qué es para ustedes si son términos concretos? ¿No es lo que hace a diario la policía? Sí, en realidad está muy bueno que lo tomemos como algo de carácter nacional y no lo politicemos, ¿no? Creo que la seguridad pública debe ser una cuestión de Estado y no partidario. Eso está muy bueno porque de alguna manera es lo único que nos va realmente a ayudar a mejorarla. Porque si usamos todo para darnos unos contra otros, no vamos a salir adelante. Entonces está buenísimo eso en primer lugar. Después creo que debe haber una dignificación de la tarea del funcionario policial y una revalorización y dignificación de la misma que muchas veces no solo no la siente sino es palpable en lo cotidiano. Y eso por qué pasa, Patricia, eso pasa por un tema salarial, pasa por un tema cultural del vínculo con la sociedad, de cómo percibe el uniforme. Muchas veces se ha hablado de retornar a aquella figura más de nuestra infancia, por lo menos de las mías, porque estoy rodeado de jóvenes acá, como la del Guardia Civil. Sí, exactamente. Creo que ha habido un cambio igual muy positivo porque es una de las instituciones que tienen más respaldo de la población y eso lo dicen las últimas estadísticas. Y creo que en eso ha ayudado mucho lo que es el tener un sindicato y poder salir a hablar, porque antes solo podían hablar el ministro de turno o los políticos, pero nosotros teníamos prohibida la palabra. Entonces pudimos mostrar el lado más humano del trabajador policial y no tanto la parte operativa, digamos, ¿no? Entonces creo que en eso ha ayudado mucho la sindicalización. Nos falta mucho, sí, es cultural, es de educación, es de dónde estamos, de dónde venimos. Es bastante complejo, pero es para trabajar. Y creo que de alguna manera también la parte de formación en las escuelas es primordial para que esos cambios que vos decías de Guardia Civil y demás sigan dando positivamente, ¿no? Otro tema que se ha planteado y sobre todo estuvo en el tapete en los últimos días es el tema de las cárceles y ustedes han hecho el reclamo justamente de lo que ha sido la formación y el tipo de trabajo de los agentes que están en las cárceles y con el tema del uso de los celulares, ¿no? También se planteó, bueno, dice, si hay celulares en las cárceles es porque también hay policías que lo autorizan, entonces estuvo planteado una vez más el tema de la posibilidad de corrupción allí. ¿Cómo analizan el tema, sobre todo a la luz de estos últimos comentarios? Si hay celulares en las cárceles, más que ponerle las tintas a la policía, me parece que tendríamos que ver por qué no hacemos los bloqueos en las cárceles. ¿Será que lo podemos sostener como están las cárceles hoy en día? ¿O es que no lo hacen a propósito? ¿Será que con un trabajador en un módulo o dos para 600 internos se puede contener ese módulo o se puede trabajar adecuadamente? O sea, que para ti es un tema de gestión en las cárceles por parte de las autoridades. Las cárceles necesitan revisarse urgente dentro del Ministerio Interior, debe ser la unidad que están peor los compañeros trabajando y cuando el trabajador está mal, también obviamente estamos hablando que los internos están mal. Uno no puede pensar en una rehabilitación posible, en un hacinamiento o en una complejidad como la que se da hoy a nivel violencia, drogas, etcétera, dentro de un establecimiento carcelario. Patricia, pero recién hacía referencia a la falta de personal. ¿Decís que con más personal en las cárceles se resuelve parte de este tema? Bueno, una de las problemáticas es la falta de personal. ¿Y eso es por falta de presupuesto? No digo que sea en todo. Y bueno, eso porque se ha optado por, de repente, otras unidades, o sea, llamados siempre hay a la policía. Lo que después se redistribuye dentro de la interna, guardia republicana, jefaturas, etcétera. Bueno, necesitamos también que se refuerce lo que es la parte de los compañeros que trabajan allí. Pero sería, ayer lo hablábamos con el futuro ministro, es un tema muy complejo que hay que sentarse horas a hablar y a repensarlo, porque la verdad que los compañeros se terminan enfermando muchísimo, los que están trabajando hoy en los establecimientos. Nosotros estamos hablando de problemas psíquicos a través de la tarea de demanda de no tener personal, de estar sobrecargados, de estar en una situación de violencia extrema y cotidiana todo el tiempo. Entonces, digo, es un tema para revisar y trabajar. Y yo sé que a veces cuesta hablar del tema de cárceles, porque la gente preferiría no invertir en el tema cárceles, pero en realidad, de alguna manera hay que hacerlo, porque esos internos que hoy están, mañana van a salir y creo que todos pretendemos que salgan lo mejor posible y no como ahora, que a veces es casi imposible llegar a una rehabilitación en el sentido de cómo están hoy. Patricia, ayer en la reunión con la Rañaga hablaron del respaldo jurídico, ahora decías también del tema del sistema carcelario, pero también se mencionó el tema del respaldo humano. Ahora que está terminando la gestión de Bonomi, un ministro que ha estado tantos años en esa cartera, al frente de esa cartera, ¿cómo podrían resumir cómo ha sido su gestión? Sobre todo desde este lado humano que ustedes resaltaban. Yo creo que en algunas situaciones faltó empatía. Creo que no es toda la culpa tampoco del ministro, sino también de la parte comunicacional del Ministerio del Interior. Creo que muchas veces él sale a decir o hablar según lo que le aconsejan. Pero, por ejemplo, situaciones que fueron muy dolorosas para la policía, como la pérdida de un compañero ultimado, muerto, asesinado, a mano de un delincuente y que al rato se diga o se resalte que no tenía un chaleco, obviamente que eso cae pésimo y denota la falta de empatía en esa situación, en ese momento. Entonces hay como situaciones que tienen que ver más con lo humano y no tanto con la parte operativa del Ministerio del Interior. O a veces resaltar solo, por ejemplo, cuando sale a hablar parte de hechos de corrupción y demás, cuando en realidad, si lo vamos a comparar en 30.000 funcionarios policiales, no es un problema inmenso que tenemos con el tema de la corrupción. Entonces, digo, son todas situaciones que en realidad, capaz que faltó un poquito ahí, creo que igual mejoró el final, creo que se terminó entendiendo lo que nosotros tanto les pedíamos al final de la gestión. Hablás también, por ejemplo, del retroceso, de la decisión del 222 o 223, también. Claro, el tema es eso, que nos escucharon cuando ya se iban. Entonces, esto lo veníamos nosotros planteando hace muchísimo tiempo. Hay muchos temas que si se escucha realmente al trabajador, que es el que está todos los días, sale a la calle a entregar lo más preciado que tiene una persona, que es su vida, en el sentido del funcionario policial, se podrían evitar muchas situaciones. Porque nosotros todos los días nos visitan cantidad de compañeros en nuestra sede que se van a asistir por diferentes motivos, tanto jurídico como otras cosas cotidianas, y vos tenés de primera mano lo que se necesita, lo que necesitan, y te lo transmiten para que lo transmitas. O sea, el sindicato no deja de ser la voz de esos que en el momento no tienen voz para decirlo, ¿no? Bien, Patricia Rodríguez. Después se habló el tema de viviendas también, que es algo importantísimo. O sea, se hablaron muchísimos temas, pero se habló del tema 222, se habló del proyecto que está en este momento en el Parlamento, donde aumentarían 50 horas más la posibilidad de hacer hasta 100 horas las horas de 222. Se habló del tema de la seguridad privada por fe de la órbita del Ministerio del Interior, cómo llevar a una racionalidad para que esto se evite muchas muertes por hacer servicios de esta índole que están prohibidos. Se habló del tema de vivienda. Los compañeros que están, que obviamente que tienen primordial atención por parte de nosotros, que son los que están viviendo hoy en día en los asentamientos, que el censo ya data de varios años, pero el último decía que había más de mil viviendo en asentamientos solo en la zona metropolitana. Algunos de ellos sufriendo amenazas, amenazas a su familia, algunas situaciones bastante complejas y de violencia cotidiana. No es suficiente las viviendas que se han dado hasta ahora, si bien aplaudimos que por fin salgan, van a ritmo mucho más lento de lo que nosotros pretendemos. Y a nosotros se nos descuenta el 1% de nuestro salario para vivienda todos los meses al Fondo de Solidaridad. Así que esperamos que eso se pueda agilizar y se pueda dar mucho más. Vi que va a estar Zuli en el piso, tenemos un gran problema con la violencia doméstica. Ella ha trabajado muchísimo ese aspecto, pero debemos afinar algunas cuestiones que tienen que ver no solo con el afuera, que ahí serían los policías que hoy hacen las custodias de violencia doméstica. ¿Cómo estamos mandando a esos policías a hacer esas custodias 10-10 llamadas? Lo estamos mandando a veces a la interperie, 8 horas a la lluvia, al sol, sin ningún lugar para resguardarse, sin ni siquiera un baño para estar. O sea, no le damos ni la mínima infraestructura para poder hacer ese servicio de seguridad, de calidad, y ni que hablemos de las condiciones de trabajo, que no se las damos para nada. Entonces, bienvenidas y las esperamos muchísimo a esas tovilleras, porque en este momento nuestros compañeros se están haciendo de tovilleras, y en situaciones que nadie lo contempla. Y también tenemos un problema interno con la violencia doméstica, que hay que saber trabajar. A veces se desmaduró un poco también en algunas situaciones que se desarma medio altuntún, y a veces denuncias que no son, están las verdaderas, pero también están las que no son verdaderas, y que el funcionario termina desarmado y después por meses o años a veces, para que lo vuelvan a armar, y es toda una complejidad, y no se le da mucha garantía para poder defenderse y demostrar si es cierta o no se denuncia. O sea, tenemos un problemón ahí, tanto interno como externo. Como externo. Patricia, bueno, mucho para trabajar. Entonces, muchísimas gracias por este móvil, un muy buen año. Muchas gracias para ustedes. También decirle a los compañeros que nos están mirando, que se tocaron los temas también de la Dirección Nacional de Bomberos, y la problemática que tienen nuestros compañeros ahí, parecido a la cárcel, falta de personal, condiciones de trabajo que no son adecuadas, horarios prolongados, etcétera, insalubridad, y también la situación de los compañeros de sanidad policial. Bien, hasta luego, buen año. Gracias, Patricia. Gracias y feliz año para todos. Muchas gracias, igualmente. Bueno, muchas gracias.